Los pondré en este siguiente caso, pero cierren los ojos para que su imaginación haga su función, una vez dicho lo anterior comenzamos. ¿Qué pasaría si un día ustedes regresaran a su casa, después de un largo tiempo y justamente en estas épocas navideñas, donde todo es paz, tranquilidad, e incluso armonía, recordar los bellos momentos que tenías con tu familia, incluyendo a tus hermanos, pero les llega un recuerdo no tan agradable que marcó tanto tu vida, la de tu hermano, incluyendo la de tu relación amorosa, y que esas palabras que te pidió que nunca dijeras y que por tu falta de seguridad, rompieras esa relación, justamente esto le pasó a Luna Lowd, acompáñenme para ver a profundidad cómo fue que se desarrolló por completo este problema. No lo sé. La última vez que intenté cocinar, Luna y yo hicimos un desastre en una clase de cocina. No te preocupes, puedo enseñarte. No soy un experto, pero mi papá me ha enseñado lo básico. Puedes hacerlo Sam. Sigue así. No puedo creerlo. Realmente lo estoy haciendo. Incluso si solo es un huevo lo estoy haciendo por mí misma. ¿Eh? Ah, 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 ah. Fuego. Fuego. Es inútil, la señal y el wifi están muertos. No puedo comunicarme con Sam, tendré que ir a buscarla. Soy una estúpida. ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué le dije esas cosas? Dejé que la ira me invadiera. Tengo que arreglar todo esto lo más pronto posible. No puedo creer que Luna haya hecho tal cosa, y aún más increíble que la hayas abofeteado. Estaba realmente enojada. Sé que estuvo mal, pero Luna sabía de las consecuencias. No he podido encontrar a Sam, tal vez huyó de la escuela, y eso es lo que me preocupa. ¿Cuándo está realmente triste ella suele? ¿Eh? Macy. Luna. Macy, lo siento mucho, soy una idiota y yo... Callate y escucha. Sé que eres una idiota, pero yo también por presionarlos demasiado y yo también lo siento. Ya habrá tiempo para discutir sobre el concurso. Ahora tenemos que encontrar a Sam. ¿Sabes de lo que esa niña es capaz cuando está realmente triste? Wow. No puedo creer que realmente lo hice. ¿Ves? Sabía que podías hacerlo. Estuviste a punto de incendiar la casa tres veces, pero finalmente lo lograste. Podría parecer poca cosa, pero esta es la primera vez que logro cocinar algo por mi cuenta. Me alegra haber podido ayudar. Es muy útil cuando estás solo y... Oh por Dios. ¿Qué son esas marcas en tu brazo? Eh. Nada. No son nada. Sam. Por favor, déjame ver tu brazo. Yo. No lo haré. No quiero. Por favor, Sam. Esas marcas son las mismas que tiene la novia de Luan en uno de sus brazos. Nunca me di cuenta de esto por tu chaqueta. Pero, ¿por qué? Sam. ¿Cómo pudiste hacer esto? Padre. 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 y 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